Muy buenos días estudiantes, mi nombre es Andrés Gómez, profesor de la Universidad de México, Francisco Tello. En este video te voy a explicar cómo realizar la guía número 5. Recuerda que hay que ir en casa, y si te sientes con los síntomas, ir al doctor. Objetivo de la guía, conocer y aplicar los distintos conocimientos relacionados a las presiones de flexibilidad muscular. Objetivo de la guía, trabajar y entender la flexibilidad. Recuerda siempre, si tiene alguna aguda consulta, puede hacerle a nuestro mail, Andrés Gómez, Francisco Tello, o con otro profesor, que es Oscar Navarro, que también está su mail ahí. Los horarios son los días martes de 10 a 12.30, y también en la jornada de la noche de 20 a 21.30 horas. Recuerda que esta es la segunda parte de flexibilidad, la guía número 4. Era la primera parte, entonces tienes que relacionar la guía número 1 con la guía número 2. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que era la guía anterior. Entonces tú tienes que ver, recuerda que la flexibilidad es la capacidad de la actitud de los movimientos de una articulación o de varias articulaciones. Para eso, vamos a practicar la flexibilidad. Tiene, en este caso, 10 ejercicios, donde tú, ¿no es cierto?, dice, la guía que tienes que repetir cada acción que te indica la lámina, por al menos 10 a 20 segundos. Ya, entonces tú practicas todos los ejercicios, lo haces, ejecutas, cierto, uno, dos, hacia atrás, ¿verdad?, como puede ser el cual, y se va acá, mostrando, practicándolo, haciéndolo para que tú vivencies y logres, ¿verdad?, desarrollar lo que le dice el texto. Más abajo, tú tienes que ir relacionando las preguntas, ¿verdad?, que están en los signos, ¿por qué estirar?, ¿verdad?, ¿por qué me pregunto?, ¿por qué tengo que estirar? Entonces, después de hacerme esa pregunta, leo, ¿verdad?, ¿por qué tengo que estirar? Uno, ¿no es cierto?, reduce la tensión muscular, el centro del cuerpo más relajado. Y así, cada imagen te va a ir dando, ¿no es cierto?, las respuestas a las preguntas que le va haciendo la guía. Más abajo, viene una pregunta ya de carácter, ¿verdad?, más personal, donde tú tienes que reflexionar a través de esta. Y después, que tú te haces todas las preguntas, tienes que, ¿verdad?, compararlas con el texto, donde más abajo están las respuestas esperadas. Y para finalizar, vienen una serie de preguntas, donde tú tienes que contestar, y estas son las preguntas que están con puntaje, asignado, en cual, ¿cierto?, va a considerar la nota de la guía. ¿Por qué estas preguntas no tienen, perdón, estas preguntas no tienen su respuesta? ¿Por qué estas consideran nota? ¿Por qué la de acá arriba trae su respuesta? ¿Por qué esta es parte, no es cierto?, de lo que nosotros te queremos entregar como materia, ¿verdad?, o como conocimiento? Porque lo hacemos de esta forma, para que tú, ¿no es cierto?, busques la reflexión personal y busques tu conocimiento antes de que nosotros te lo entreguemos. Así después tú puedes comparar, porque, ¿qué pasa?, te parece, yo sé que sé, pero, como no, ¿no es cierto?, no estoy seguro, pienso que estoy mal. Entonces, primero te reflexionas y después comparas si estuviste bien o no. Y, como te digo, como mencioné al final, ya haces tu guía, ¿verdad?, para que puedas tener, ¿verdad?, una evaluación de lo aprendido. Recuerda que esta guía, ¿cierto?, se tiene que complementar con la información de la guía anterior, porque hay preguntas que no están en esta guía, pero están, ¿verdad?, las respuestas en la guía anterior. Cualquier consulta, te vuelvo a recordar, tienes el mail, para que, ¿no es cierto?, puedas mandar todas tus consultas, también la reglamentación, que te vamos a hacer a los dos mails, y recuerda los horarios, martes de día 11.30 y 20 a 21.30 horas. Que estén muy bien y cuídense.